Para que veas cómo funciona la técnica vocal y que ésta tiene muchas caras, te voy a poner como ejemplo Cuando la voz está libre puede hacer maravillas y es cuando surge la personalidad Es increíble como canta esta chica Yo la escucho y me quedo así, hace magia con la voz Es todo lo contrario a Janis Joplin Janis Joplin es todo fuerza, todo energía Y su técnica está enfocada en que puede hacer eso sin hacerse daño Sin embargo, Jelena Jordan es todo lo contrario Es dulzura Wow, esa es la palabra Pero que sea dulce no quiere decir que no tenga intensidad, que no tenga fuerza Ole, ole Y más este tema Esta canción es... Esto lo facilita la técnica vocal Puedes escuchar a Janis Jordon con esa voz tan dulce como al final la rompe Como usa ese vibrato, esos melismas tan característicos Y tiene técnica vocal Y una vez aclarado esto, yo me despido ya Ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are Y hasta otra